Sabas, vente para acá, que va a empezar el revés semanal de Dragon Ball Super de Yuruga. Esta vez va a ser muy deprisa porque el capítulo es un poco mierda. Pero bueno, hay alguna que otra sorpresita. ¡Date los pistas! ¿Quiénes son los 10 más fuertes? Comienza el capítulo en el universo 7 para buscar 10 luchadores. Y sí, con unos filetitos bien asados, se los da esta gente en lugar de hacerlo Bulma. Bulma está entrenando en el entrenamiento de Vegeta. Vegeta se espina a entrenar a otro sitio y le manda a su hijo Trun que prepare la cuna de la niña. Que es una puta vergüenza la cuna. Esta gente llega aquí, como dato curioso, el viejo Kaioshin la primera vez que pisa la tierra y le sorprende la comida. El Kaioshin está un poco preocupado porque deberíamos buscar a los 10 más fuertes. Bile dice que lo busque, que por su culpa no hay luchadores fuertes. Porque él no sabe si hay luchadores fuertes en el resto de otros mundos. Él no se fijaba en la fuerza, ¿vale? Que muchos soy gilipollas y me dicen Yuruga, no los yugulines por supuesto. Que no se refiere al nivel de poder de los luchadores de cada universo. Se refiere al poder, al poder de la humanidad, ¿no? Al poder de la vivencia de cada universo. O sea, tonterías pampinas. Que hay muchos que se hacen paja por las colastetas de Bulma cada vez que le crecen cada capítulo. En fin. Goku le dice, ¿por qué no traemos monacas? Que es el puto amo. Le dice Vir que no. Y Goku le dice, bueno, pues vamos a traer a Krillin que hasta la tarde. Le dice, bueno, Krillin y tal, total. Echa un duelo de mente entre Gohan y Goku. Y de repente, pues, pierde. Pero dice, no, que Trinidad está entrenado y estará más fuerte y tal. En fin. Piensa en Maestro Mutuel Rochi. Y Satan le dice, oye, pues soy 18. Es bastante curioso que se acuerde ese 18 de Satan. Porque ya sabéis que se dejó ganar el torneo. Le pagó varios millones de senis. Y luego dice, oye, sí, pues Androide 17 también. Pero bueno, si son androides. ¿Por qué vamos a traer? Que sí, hombre, que son poderosos. Son androides. Una vez fueron humanos y se alteraron sus células como androides. Vir dice, andré, vaya de tontería. Goku, trate semillas sensu y trastomas. Vir le dice que no. Que no se tome todas las cosas. Porque entonces van a acabar descalificados. Vegetta, están comisiendo Vegetta. Vegetta, participa, coño. Que no voy a participar. Que antes tenía que ir a ser mi niña. Si queréis que vaya, convence a Bulma de que me dejéis. Entonces le dice, Vir, tú puedes hacer algo. Whis, perdón. Puedes hacer algo con el parto de Bulma. Está allí y de repente le da con la vara. Y echa al niño por una forma impresionante. Esto es decir que el futuro. Ha parido el momento y todo niño. Whis, padrino y todo. O padrina. Bueno, en total, que tiene ni 10 niños. Asombra a Bulma. Y ese hostia puta. Pues se ve que para, Whis. Yo te llamo a ti porque esto es ideal. Sin dolores y nada. Ahora me te tengo aquí un poco. Estoy súper chaval en este capítulo. Porque me da un poco relleno. En fin, está todo el mundo con la niña. Cogiendo el tamis. Y la tatá le hace llorar con su fea cara. Yo soy Satán. Satán es el demonio. Vegetta se transforma. Esto está chulo. Es Super Saiyan Blue como a pegarle. ¿Qué pasa? Están atacando. ¿Qué dice? Llega Jancha que se cree que es el puto amo. Le hace llorar a la niña otra vez. Que aquí me ha gustado mucho la parte de Jancha en este capítulo. Vegetta se transforma otra vez. Además Goku tiene una cara de pena en el final increíble. Gohan le dice. Oye que ahora se oye la niña. Bueno la niña. Que no sabe si es niño o niña. Ala si un hermanito puede entrar con él. Bueno. Bueno pero no te preocupes. Si una niña puede ser como pan. Una fuerte. ¿No? Y puede. Y tienes que cuidarla de su hermano mayor. Total que la coge Trun. Que al principio no hace gracia porque era una niña. Y al final pues se anima bastante. Y se la lleva a su padre. Papá mira. Que bonita escena es. Sus dos niños. Llega Vegetta. Y se sabe para acá. Que no sabe coger a la niña. Mira. Así se coge. Papá sabes de todo. Que genial. Ahí están flipando. Y se me ocurrió uno. No 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 no. Yo tengo el nombre ya. Se va a llamar Bra. Que se escribe Bruya. Vegetta dice. Pero que mierda nombre es ese. En fin. Goku está ahí hablando. Me voy en busca de Kilín. Que voy a convencerlo. Y tapar el torneo. Y llega Yancha que está escuchando. Hostia que torneo. Pero bueno. Yo participo. Llego en el último momento. Y soy el puto amo. Y como voy aparece ahí Tenchan. Que no ha mencionado a nadie. Tenchan en el capítulo. Para nada. Que lo dejarán para el final seguro. En fin. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Pues dice que el nombre de Bra está bastante chulo. Sigue reconstruyéndose el torneo. Quedan 39 horas. Y Goku se va en busca de Kilín. Todo esto que vemos ya. En la previs del siguiente capítulo. Donde Kilín está pegándole una soba a Gohan. Y después se enfrenta a Goku. Que coño. Hace Goku que se convierte en Super Saiyan azul. En Super Saiyan blue. Y Kilín siempre con su misma técnica. Es el puto amo. Mira que chulo Goku con las gafas. Y nada. Dice que Kilín aprendió nuevas técnicas. Y ahora es muy poderoso. El humano más fuerte del mundo. Increíble. Que ha parecido todo esto. Yugulines. Un fuerte like. Y hasta la próxima. Pero yo nunca que los Yugulines siempre te apoyen. Ahí tienen mi like. El primero. El primero. Go the was.